hola amigos que tal estáis bueno pues después de las peticiones que he recibido en mi página para que os explique y bueno pues que os cuente un poco como como toco las cucharas como las cojo y demás bueno pues he querido hacer este vídeo explicativo breve para que tengáis una pequeña referencia y de esta manera también podéis empezar a adentraros en este mundo cucharil y podáis trabajar en vuestra casa disfrutando de este de este de este instrumento que es no deja de ser un utensilio doméstico pero que podemos llevarlo hacia la música y acompañar esos cantos y esas coplas propias de la música tradicional bueno pues cogemos dos cucharas normales no de falta que sean de ningún material especial dos cucharas normales que podemos tener en nuestra cocina hacemos una un pequeño doblez las doblamos un poquitín en la zona de muy cercana al cuenco la zona más más cercana para que tengan ese margen y tengan esa entrega a la hora de poder meter nuestro dedo índice que lo colocamos entre ellas nuestra mano y los dedos van a acompañar van a rodear a las cucharas sin bloquearlas necesitamos colocar nuestro dedo índice esto es muy importante en el punto exacto donde las cucharas produzcan sonido en el choque aquí si lo colocamos un poquito más adelante aquí no hay sonido si lo colocamos más atrás es demasiado amplio el margen es justo un punto que están entre ellas donde conseguimos este sonido una vez que lo tenemos ya perfectamente preparado nos vamos a ir con nuestra mano derecha el que es diestro el que es turco al revés directamente a nuestra pierna izquierda en este caso vamos a conseguir este sonido que es como brillante pero hueco a tiempo marcamos el tiempo una vez que hemos conseguido todo esto que no se nos escape las cucharas y todo esto vamos a conseguir el contratiempo como lo hacemos con la mano izquierda y tenemos ahí el caballo para que el caballo galope es muy importante que utilicemos nuestro dedo pulgar y nuestro dedo corazón para acariciar a los lados las cucharas y que el caballo galope una vez conseguido esto vamos a utilizar otro recurso que es nuestra parte lateral de la mano o el canto de nuestra mano para conseguir un sonido agudo ahí lo tenemos y ya tenemos incluso la propia estrofa el ritmo de estrofa de una jota ahora utilizamos el otro recurso que es el de la mano vuelta para conseguir otra gama distinta de sonido llegamos nuestra mano las cucharas no cambian la mano derecha ha sido igual y tenemos otros sonidos conseguido esto utilizamos el otro lado nuestra pierna derecha pasamos las cucharas y tenemos ahí otro sonido y ya y más difícil vamos a redoblar o riscar con las cucharas como hacemos con una pandereta o con un redoblante para ello abrimos nuestra mano izquierda y pasamos las cucharas entre los dedos fijaos y ya si mezclamos todo preparamos la de San Quintín fijaos después de este pequeño vídeo explicativo ahora ya es el momento de que cojamos nuestras dos cucharas y las utilicemos como instrumento de percusión acompañante en este caso que acompaña nuestra voz a nuestros cantos tradicionales quiero dedicaros para todos esta jota recogida en un pequeño pueblo de Zamora llamado Vadilla y que dice así si supiera que cantando daba gusto a mi morena toda la noche cantando por la mañana siguiera a la luna de enero te he comparado que es la luna más clara de todo el año de todo el año a la luna de enero te he comparado me dices que no me quieres y me vienes a buscar como la mar busca el río y el río busca la mar da la vuelta pa' arriba, da la tabaco y en el medio del baile dale un abrazo dale un abrazo, dale un abrazo da la vuelta pa' arriba, dale pa' bajo algún día dije yo que jamás te olvidarían aquel tiempo ya se fue y ahora es otra vida mía Si quieres que te quiera, dame confíte Que se me han acabado los que me dicen Los que me dicen, los que me dicen Si quieres que te quiera, dame confíte ¡Que sí!